Todos los días cuando están muy aburridos Llega un vídeo nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos Bebemilo ya llegó Bebemilo, Bebemilo, Bebemilo ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué estás Bebemilo? ¡Despierta! ¡Despiértete! Oye, ¿sabes qué te quiero decir? Que hemos jugado un poco con tu casa y la hemos roto en 800 pedazos Pero ya la hemos reconstruido con un montón de albañiles Y Bebemilo me ayudó también, ¿sabes? Tu casa está arreglada a 100%, así que por favor no te enojes ¡Despierta! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Está despierto! ¿Pero por qué no me hablas? ¿Qué te pasa, Bebemilo? ¡Estás en una parálisis de sueño! ¡Eres un tonto! ¡Eso te pasa y no puedes hablar! ¿Qué haces? ¡Pero te escucho escribir! ¿Por qué no me hablas? ¡No puedo hablar! ¿Por qué no puedes hablar? ¡Estás enfermito! ¡Te has enfermado de la garganta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estás mudito! ¡No puedes hablar! ¿Pero cómo vas a grabar si no puedes hablar? ¡Todos los bebecitos se están esperando! ¡No llores! ¡No, no te vayas! ¡No saludes! ¡No llores, Milo! ¡Escucha, escucha! ¡Mira, creo que por aquí, por aquí en tus juguetes podemos encontrar algo para que me digas sí o no! ¡Mira! ¡Mira, mira, Milo! Cuando yo te pregunte, ¿quieres helado? Y si quieres que sí, me muestras la lana verde, ¿sabes? Y si me dices, ¡no, no quiero helado! ¡Me muestras la lana roja! ¿Entiendes? ¡Toma! Y si quieres algo, me lo escribes en el chat ¡Pero ¿sabes qué? ¡No, no, 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 no! ¡Mira, sé que estás, sé que estás mudo, eh! ¡Pero hoy, examen oral! ¡Tendrás que hablar o hablar! ¡No, rojo, no! ¡Sí, examen oral! ¡No hay nada para hacer contra eso! ¡Oh, Milo, hay que hacerlo! ¡Vamos al colegio! ¡Espera, mientras tanto te publico, soy tonto! ¡Soy un tonto! ¡No me pegue! ¿Qué haces? ¿Qué haces, idiota? ¡Encima que te ayudo! ¡Ven, sal de tu casa, sal! ¡Vamos al colegio! ¡Pero antes pasemos por el gitano a comprar unos caramelos con los dólares que tienes aquí, eh! ¡Te saco aquí 22! ¡Vamos! ¡Y te compramos remedio también! ¡Porque no puede ser que estés enfermito y que no te mediques! ¿Sabes? ¡Cierra la puerta! ¡¿Qué haces?! ¡Ven, estonto! ¡Cierra la puerta porque te van a robar! ¡Vamos, come on! ¡Tú me rompiste mi casa! ¡Niña rata! ¡No me digas niña rata porque no voy a ser más su traductor, eh! ¡Te la rompí pero ya te la arreglé! ¡Ahí está! Chachipistachi 20 de 10 arreglada ¿Dónde estás? ¿Viste, es niña rata? ¡No! ¡No soy ninguna niña rata! ¡Lana roja! ¡No! ¡Saca la lana verde! ¡No, tonto! ¡Ven! ¡Deja de insultarme! ¡Escribe en el chat! ¡Vamos, come on! ¡Ven! ¡Me dolea! Porque si no, no podemos correr, ¿se ves? ¡Si no! ¡El karma se rompe! ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos allá! ¡Perfecto! ¡Ven con el gitanito! ¡Ven, ven! ¡Gitanaaaaaa! ¿Sabe qué? ¡Yo quiero un caramelo y un chicle! Eh... ¡Sí! ¡Eso te sale 10 dólares! Ok, ok. ¡Tengo 22! Vayemiro, eh... ¡Elige algo por 12 dólares! ¿Cómo estás, Vayemiro? ¿Qué te cuentas? Eh... ¡Dime qué quieres! ¡Anda! ¡No seas nervioso! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Si tú quieres andar conmigo! ¡No me vas a decir! ¡Bueno, pues no te vendo nada! ¿Por qué no lo has dicho, tonto? Bueno, toma... ¿10 dólares? ¿Listo? ¿Yo me llevo esto? ¡Listo! ¡Vámonos de aquí! ¡Pedir! ¡Lo tenías que pedir! ¡Eres un tonto! ¡Sal! ¡Demonio! Encima que te llevo a comprar... ¡Es verdad! ¡Si no puedes hablar! ¡No! ¡Pues bueno! ¡Vámonos al colegio! ¡No te voy a comprar nada! ¿Sabes? Porque si no puedes hablar... ¡Yo qué sé que quieres tú! ¡Deja de llorar! ¡Deja de... ¿Sabes qué, Milo? ¡Te voy a dar mi caramelito! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Dime que sí con la lana verde! ¡Pues toma! ¡Cómetelo! ¡Sé feliz! ¡Corre! 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 ¡Vamos al colegio! ¡Que tenemos un examen oral! ¿Sabes que yo he estudiado un montón? ¡Vamos a hacer sobre las ciencias naturales y fisiocológicas y no sé qué! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no! ¡No mires! ¡Para arriba miro! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Por qué mires para arriba tanto? ¡Dije que no lo hagas! ¡Hay una nave espacial! ¡Pero escríbeme en el chat! ¿Qué me quieres decir? ¡Que no entiendo! ¡Así con clics! ¡Pum, pum! ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡A ver si te curas, eh! ¡A ver si se te va! ¡No que estás mudo! ¡Tonto! ¡Ven! ¡Rojo nada! ¡Rojo nada! ¡Ven pa' aquí! ¡Vamos al colegio! ¡Ahora el profesor te va a hacer un examen! ¡Y vamos a ver cómo te lo vas a pasar, eh! ¡Yo me voy a divertir mucho! ¡Te voy a grabar y lo voy a subir a Twitter! ¡A ver cómo haces el examen! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es el señor mudo? ¡Escucho mucho teclado! ¡Escucho mucho teclado! ¡Nadie! ¿Por qué no puedo contestar? ¡Pero si yo soy el que contesta! ¡A mí me están llamando! ¡Por demonios! ¡Ven! ¡Pasa, pasa! ¡Rojo! ¿Qué? ¡Entra! ¡Escucha, tío! ¡Si no pasas este examen, vas a desaprobar todo y vas a retroceder cinco años de estudio! ¿Entiendes? ¡Te mandan cinco años para atrás! ¡Lo cual no tiene sentido! ¡Pero bueno! ¡Escucha, escucha, Milo! ¡Escucha, escucha! Primero voy a hacer el examen yo, ¿sí? Y tú te vas a quedar sentado y vas a ver cómo es el examen y después el profesor seguramente va a preguntar lo mismo ¿Entiendes? Y entonces ahí tú ya sabrás qué es lo que quiero empezar ¿Listo? ¡Vamos, pasa! ¡Ven, ven! ¡Vamos por aquí! ¡Abre la puerta! ¡Estos tontos no me dejan pasar! A ver... ¡Ahí! ¡Bien! ¡Hola, profesor! ¡Eh! ¿Estamos listos para el examen? ¡Eh! ¡Si! ¡Pasa! ¡Eh! ¡Vita! Pasa al frente y milo que se siente y los demás no sé dónde están! Pero bueno, tampoco me interesa mucho ¡A ver, profesor! ¡Estoy listo! ¡Me preparé mucho! ¡Para este examen! ¡Dígame todas las preguntas súper complejas que estoy totalmente listo para responder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eh! La primer pregunta es... Si yo me como un yogur y le tiro... ¡Eh! ¡Cereales! ¡Fugientes! ¡Al yogur! ¿Queda más rico? ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Perfecto! ¡Estás aprobado, mamita! ¡Sí! ¡Aprobé! ¡Eh! ¡Menos mal por dónde voy! ¡Lo viste, milo! ¡Me puse muy nervioso! ¡Y eh! ¿A dónde vas? ¡No te vayas! ¡Ven, milo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve que es tu turno! ¡Pasa al frente, bebe milo! ¡Ven! ¡Bemilo! ¡Pasa al frente! ¡Deja de llorar! ¡Seguramente vas a aprobar! ¡Sí! ¡Seguramente vas a aprobar, milo! ¡Bueno! ¡La pregunta que te tengo para ti! ¡Saca eso, por favor! ¡La pregunta que te tengo para ti, bebe milo! ¡Que no sé por qué no me estás hablando! ¡Es un poco lo que vendría a ser complicada! ¿Sabes? ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Eh! ¡Te traje dos preguntas! ¡Una es complicada! ¡Y la otra es muy fácil! ¿Sabes? ¡Te digo la complicada primero! ¡Si yo me levanto a la mañana a las 7 de la mañana! ¿A qué hora me levanté? ¡Vamos, milo! ¡Dile! ¡Dile! ¡No! ¿No me puedes decir? ¡Bueno! ¡Te digo más fácil! ¡Tú tienes ahí las lanas! ¡Eh! ¡Si! ¡Me dijeron que no tienes voz! ¡Pero tienes las lanas rojas y verdes! ¡Puedes hablar así! ¡Bueno! ¡Si me levanto a las 7 de la mañana! ¿Me levanté a las 7 de la mañana? ¿Sí o no? ¡No! ¿Puedes hablar así? ¿Cómo que no? ¡Si me levanté a las 7 de la mañana te lo acabé de decir! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Desaprobado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Cómo te pudiste equivocar en eso! ¿Cómo te pudiste equivocar? ¡Oh no! ¡La alarma compañero! ¡La alarma! ¡Corre! ¡Escribe por favor! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Dame esto! ¡Escucha! ¡Ya sé que has desaprobado! ¡Pero la vida sigue! ¿Sabes? ¡La vida continúa bebe miro! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas mal! ¡Yo entiendo perfectamente que tú seas tan tonto! ¡De no entender que si alguien se levanta a las 7 de la mañana! ¡Significa que se levantó a las 7 de la mañana! ¿Sabes? ¡Pero bueno! ¡Como eres un poco tonto! ¡No lo entiendes! ¡Vamos con el soldado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver qué misión! ¿Qué misión nos tiene el soldado? ¡Soldadito! ¡Apago la alarma! ¡Bebecitos de corazón! Como ustedes siempre nos han ayudado, siempre han hecho todo el trabajo sucio de nosotros y nosotros hemos tomado el dinero, les ofrezco el día de hoy una recompensa. ¡Hola! ¡Al fin! ¡Me bebí! ¡Lo escuchaste eso! ¡Lo has oído! ¡Al fin! ¡No se van a re... ¡No le pegues a la mariposa! ¡Al fin nos van a recompensar con mucho dinero! ¡Sí! ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Eh... Básicamente 800 mil dólares para cada uno. ¡Hola! ¡Sí! ¿Y qué... ¿Dónde está el dinero? Eh... Bueno... Básicamente... Tienen que firmar con forma de voz, porque estamos avanzando las tecnologías y firmar con la mano ya no funciona. Ahora se firma con la voz, así que tienes que decir... ¡Acepto! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Perfecto, Bebevita! ¡El tiro... ¿Qué haces Milo? ¡El dinero, Bebevita! Fue transferido a tu cuenta. ¡Ven Milo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven Milo! No quieres 800 mil dólares. Solo lo único que tienes que decir Es acepto